Bienvenidos a Buenos Días Cripto. Hoy, domingo, el 21 de junio, y como siempre, vamos a entrar inmediatamente al contenido. Aquí ves hoy. Vamos a ver primero CoinMarketCap, los mercados bastante aburridos otra vez. Bitcoin, menos 0.33, Ethereum, menos 0.02, XRP, Ripple, menos 1.32, Bitcoin Cash, menos 0.33, Bitcoin Satoshi Vision, menos 0.37, Litecoin, Binance Coin. Tú estás viendo que aquí absolutamente no hay movimiento. Entonces, miramos a los perderores y ganadores. Primero los ganadores. A ver. ¿Quiénes son? Wow, 238%. ¿Ves qué tanto es posible aquí en el mercado de criptomonedas? Synchro Bitcoin. Wow, 116,000. Pues aquí no ves. Compound. Compound sí ha subido mucho, 341. Lo he visto en 100 dólares menos hace unos días. Wow, 33%. Increíble cómo está subiendo. DaVinci Coin. Wow, 30%. Muy bien, muy bien. Entonces, estás viendo. Aquí hay bastantes ganancias, pero también aquí hay pérdidas. Echocoin, Syncfab, Ulifecoin, Atsi, Atspi, Quadrant. Ninguna moneda que realmente es relevante. Aquí DREP ha bajado 15%. Sí, esas son monedas un poco más conocidas. Ok, vamos a ver qué tenemos hoy. Mira, aquí hay un fraude que están usando el nombre de Elon Musk y robaron 2 millones de dólares. Aquí grandes, grandes instituciones están invirtiendo en Bitcoin en este momento. Y aquí te quiero enseñar un modelo que realmente va a ser sorprendente y te puede a lo mejor hacer pensar si debes de invertir en Bitcoin o no. Aquí ves que hay una correlación entre Bitcoin y la bolsa de valores de Estados Unidos. Ok, perfecto. Aquí estás viendo el precio, ¿sí? Y siempre estamos aquí en el Halving, ¿ok? Cuando hay tantos meses para el Halving, ¿sí? Entre menos meses hay, cambia el color. Muy poco antes del Halving viene el color azul. Perfecto. Ahora mira, aquí estamos casi ya en el Halving, ¿sí? El precio empieza de moverse el rojo y sube. Perfecto. Otra vez baja, sube, descansa un poco, se pone verde, se pone azul, el Halving está por suceder y... El punto rojo y... ¡Bum! Sube para arriba. ¿Ves? Aquí está Outperforming, está subiendo mucho por encima de la bolsa. Ok, ahorita la bolsa va para arriba, se pone verde, azul, la bolsa va para arriba. Y ahora estamos otra vez en el punto rojo. Mira qué siempre ha pasado cuando llegamos a este punto rojo. Subida de precio. Rojo, ¡pum! Subida de precio. Ahora rojo, pues tú sabes qué va a pasar. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que el precio no puede otra vez bajar un poco. De hecho, eso es lo que algunos analistas están diciendo, pero... A largo plazo, si tú lo ves a un año, dos años, tres años, diez años, solamente por escalar, estoy seguro. Aquí estás viendo que Grayscale, por ejemplo, está entrando fuerte, 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 fuertemente en el Bitcoin. Sí, están vendiendo instrumentos bancarios que están respaldados con Bitcoin. Bitcoin, de verdad. Y también aquí grandes inversionistas como Peter Tudor Jones, ¿sí? Que es en una lista de Fortune de 400 billonarios, ¿sí? Él invirtió 1 a 2% de su dinero en Bitcoin. ¿Te imaginas eso? ¿Sí? Y están diciendo el Bitcoin, el valor realmente, el stock to flow, el modelo stock to flow. Si tú pones en correlación el monto de Bitcoins que existe en este momento y el precio y la cantidad de Bitcoins que está produciendo, debería costar el Bitcoin 180 mil dólares, ¿sí? ¿Cómo lo calculan? Por ejemplo, el oro, hay una cierta cantidad de oro, el oro tiene cierto precio y hay una cantidad exacta que sabemos, no exacta, pero más o menos, que se produce cada día. De ahí se calcula el stock to flow model y el precio justo para el oro y el precio justo para el Bitcoin es de 180 mil y, bueno, ahorita en este momento cuesta 9 mil. Quiere decir que el Bitcoin se puede multiplicar por 20. Si tienes un poco de dinero guardado, ya sabes qué hacer. Si no sabes cómo invertir en Bitcoin, déjame un comentario, mándame un mensaje o también puedes, aquí abajo, arriba, abajo, dice mi libro donde te explico exactamente cómo puedes tú empezar a comprar, dónde puedes guardar, cómo compras y vendes de manera segura. Entonces, te recomiendo mucho, te cuesta 4 dólares 99, inclusive lo puedes también leer totalmente gratis en Amazon, aquí arriba o abajo. Lo puedes encontrar y créeme que vale la pena, vale la pena porque tú no quieres mirar en 5 años para atrás viendo el Bitcoin a 500 mil dólares y decir. Aquel domingo 21 de junio Ronnie me dijo que debería comprar un poco de Bitcoin y no lo he hecho. Ok, entonces, y aquí también otra vez unos estafadores usaron una estrategia muy interesante para robar dinero de otras personas. Ellos hackearon, hackearon algunos canales, canales en YouTube, hicieron live streams, transmisiones en vivo y se hicieron pasar por ciertas personas, cripto canales y dijeron, hay un regalo, hay una donación de Elon Musk que si tú mandas tanto, te devuelven tanto y luego pusieron mensajes. Oye, sí, funcionó, muchas gracias, qué bueno, que no lo puedo creer. Hace cuenta que dicen que mandas un Bitcoin, te devuelven tres Bitcoins o así, ¿no? Y mucha gente lo mandaron porque decían, oye, este live stream viene de un canal muy serio y no, no van a robarnos aquí, pero no sabían que fue hackeado. Y ahí, el problema. Entonces, ayer yo he hablado mucho de esas estafas y estas situaciones lamentables y quiero enfatizar hoy otra vez una cosa. ¿Por qué? Porque realmente yo siempre era muy, muy moderado en ese tema. Y a veces cuando yo hablaba de algunos proyectos y decía que, a mi punto de vista es una estafa, me llegaron muchos comentarios, muchos mensajes. Oye, que tú, como una persona pública, ¿cómo tú puedes hacer eso? Que la gente, que eso no se hace, se nota que no tienes grandeza y así, ¿no? Pero bueno, he decidido de informar más sobre ese tipo de estafas. ¿Por qué? Porque, en fin, eso está dañando a la imagen de quipto monedas y está retrasando la adoptación, la aceptación, que a muchas personas está causando un daño. ¿Por qué? Porque tú, a lo mejor, ves esto ahora y piensas, yo puedo invertir en Bitcoin. Pero después hablas con un primo y te dicen, no, que me estafaron, que no hagas eso, pierdes todo. Entonces, no inviertes en Bitcoin y dejas de ganar, a lo mejor, 100 mil dólares, 200 mil dólares, un millón de dólares que pueda ayudar a tu familia, a tus hijos de vivir mejor. Y yo, por no decirte que no debes invertir en estas estafas, sino invertir en proyectos reales o simplemente comprar una criptomoneda y guardarla, pues yo me siento un poco culpable también. Por lo tanto, voy yo más y más y más a informar sobre esas estafas, como esta, por ejemplo. Y no me importa que me digan la gente que falta de ética y que falta de no sé qué cosa. Yo voy a informar sobre las estafas para que tú no caigas en esas trampas y que tú no pierdas tu dinero y contigo otras personas. Sino que todos, todos que realmente quieren, quieren aprovechar de esas grandes oportunidades que se presentan también lo van a hacer porque saben que no soy el único yo, obviamente, que está informando sobre todo eso. Aquí, como tú ves, eso sale en Daily HODL, una caseta muy, muy, muy importante de criptomonedas que hablas sobre eso. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya es muy tarde aquí. Imagínate que ya son las 1.15 de la madrugada. No he tenido chance antes de grabarlo, pero mañana otra vez con más importantes informaciones del mundo de las criptomonedas. Voy a empezar esta semana a grabar mi curso digital para también ofrecértelo y enseñarte un poco más cómo tú puedes fácilmente invertir en criptomonedas, cómo tú puedes detectar una estafa y cómo tú puedes también generar ingresos pasivos con criptomonedas. Muchas gracias. Mañana te veo cuando una vez más te digo buenos días, cripto. Chao.